¿Ya tenéis preparado el plástico para no manchar la casa de sangre? Reaccionando a Juego de Tronos, Game of Thrones. Última temporada, capítulo 3. Una vez más, reunidos los amigos en diferentes países del mundo, España, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú. A través de un grupo de WhatsApp nos enviamos notas de voz reaccionando al episodio mientras vemos. Bueno, hay una etapa anterior al episodio, que es esta. Muy buenas, muy buenas. Con respecto a que el Night King, el Rey de la Noche, sea un Targaryen, pienso que no es para nada cierto, que es muy falso porque el hecho que controla al dragón, pues quiere decir que él controla a todo el que domina. Y como dominó al dragón y lo mató y lo revivió, así como hizo con Odor y ha hecho con todos los que mata, puede dominar a todos los que matan. No significa que sea un Targaryen, ni mucho menos. Oye, un momento. En la serie en ningún momento han mostrado a Jodor convertido en un caminante blanco. No lo pongo en duda, pero no lo han pasado. Yo pienso igual, mi hermano. No lo han pasado, pero no lo pongo en duda. Si no lo muestran, igual no importa, pero debe haber un Jodor caminante blanco, seguro. Es verdad, yo no había caído en cuenta. Jodor tiene que ser un caminante blanco. O todo esto, ¿el cuerpo de Ygritte fue quemado o también existe la posibilidad de que John se encuentre con su ex novia? Ex novia, la que se lo comió por primera vez, pero de verdad no sé. Eso no fue esos cuerpos. Creo que nadie, sino los escritores y los productores saben qué pasó, porque justo ahí terminó la temporada y no se dijo qué hicieron con ellos. Curioso. Nadie se está preocupando por los vivos. Todo el mundo se está preocupando por los muertos. Ok, luego de una pequeña investigación, John quemó el cuerpo de Ygritte pensando que es lo que ella hubiese querido. No sé, a veces pienso como que hay gente que no quiere spoilers, pero es que la serie misma da spoilers. ¿Dónde se está escondiendo todo el mundo antes de la gran batalla con los no vivos? En la cripta. Por Dios, en la cripta. Eso no es un spoiler, eso es una crónica de una muerte anunciada. Oh, por Dios, vienen los muertos a atacarnos. ¿En dónde nos escondemos? En la cripta. Los muertos para levantarse, creo, que tienen que haber tenido contacto con un caminante blanco antes. Pues según vemos en la batalla de Casa Austera o Hard Home, solamente necesita estar cerca y levantar la mano para poder levantar a los muertos. Vemos en el final de ese capítulo que es lo que hace cuando John se está alejando de la batalla en su balsa. Él ve como el rey de la noche simplemente se acerca a la orilla del puente y levanta sus dos manos y el resto, y más bien todos los muertos, despiertan. Lo único que necesita para levantar a los muertos es proximidad. Él levanta la mano, abre los ojos e inmediatamente cualquiera a su alrededor que esté muerto se convierte en un no muerto. Y ahora comienzan las notas de voz grabadas el domingo, la noche del episodio 3, la batalla de Winterveld, la batalla definitiva contra los caminantes blancos. Un episodio más largo de lo habitual y muy oscuro. Todo transcurre de noche y nos comunican la sensación de impotencia de no poder ver al enemigo. La comunican con oscuridad y con niebla. Así que técnicamente es un episodio que había que ver con todas las luces apagadas. Seguramente más difícil de ver para las personas que estaban en sitios luminosos, porque con escenas muy oscuras, las luces del ambiente se reflejarían en la pantalla y no te dejarían ver bien lo que estaba ocurriendo en el episodio. También, el sonido Surround era muy importante para la percepción total de lo que estaba ocurriendo. Ideal si tienes un sistema de sonido 5.1. Y para disfrutar el 5.1 tenías que verlo en la televisión, en el canal HBO. Aunque perfectamente podría funcionar muy bien en salas de cine. Porque cuando lo ves en la aplicación HBO Go, el sonido es estéreo. Y la mejor forma de experimentarlo así sería con audífonos. Bueno, y cuando ves la versión traducida, doblada, también pierdes ese sonido 5.1. Bueno, debería no ser así, pero pasa. La versión doblada estaba sonando en estéreo. Este podcast forma parte de la Liga.fm Aquí van las notas de voz, de todo lo que vivimos al ver el episodio. Buenas noches. ¿Ya tenéis preparado el plástico para no manchar la casa de sangre? Señores, a hora y media de comenzar el sufrimiento. Soy Davidito Loco y estoy muy nervioso. Aún no he bañado a las niñas y no sé qué vamos a comer. Y faltan 40 minutos para que empiece el tercer episodio de esta temporada de Game of Thrones. Hoy, hora y veinte. Pero David, tú estás loco. Eso es para que lo hubiese hecho ya hace una hora. No, cuando falta tan poco. Por eso estoy muy nervioso y no veo, no veo que va a mejorar la cosa. Avisito, gracias. Por fin alguien que está peor que yo. No, yo ya por lo menos adelanté. Las nenas están ya cenando. Y espero que hoy sí pueda verlo desde temprano. Pero un detalle, Davidito, en Buenos Aires, en Argentina, ¿no son como las 10 de la noche ya? Lo más triste es que si no comen antes de que empiece el capítulo, hay que tener en cuenta que el capítulo es de dos horas y no van a comer sino hasta bien tarde. Veinte minutos de descontando. Aquí vamos, todos a sufrir. Tengo miedo. Ya solo faltan veinte minutos para empezar el capítulo y pues yo ya prendí las velas. Estoy orando por mis personajes favoritos. Sé que no va a oler de nada porque voy a ganar a morir más de uno. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Bueno, por lo menos podemos decir que existe un común entre todos. Todos tenemos miedo. Hola chicos, no les había mandado audios porque han dado un poquito engomada con algunas cosas. Pero sí, tengo miedo, tengo miedo. Acá yo ya hice mi... No sé cómo le digan ustedes esto en otros países, pero pues como la predicción de muertes lo apostamos con unos amigos del trabajo y yo creo que hoy vamos a morir todos, ellos y nosotros. Como vi por ahí en un meme, hoy se mueren hasta los camarógrafos. Félix, te voy a pasar una imagen por privado, aunque la voy a montar aquí y la borra, que creo que puede ser la portada del capítulo. Y tal vez pase ahorita. A 10 minutos. Una teoría que dice que el Rey de la Noche no está en Winterfell, el CEO de Largo, hasta King's Landing. Ricardo, pero no la voy a usar porque por derechos de autor prefiero utilizar solamente imágenes totalmente autorizadas. Bueno, estamos a nada y no sé si puedo enviar muchas notas de voz hoy porque tal vez nos quedemos sin aliento, sin voz. No sabemos qué va a pasar, pero estamos listos para ver mucha sangre. Ojalá por fin. No sé, estoy así súper nerviosa. Ya tengo acá el maíz. No, no sé. No sé cómo afrontar esto. Bien, bien. Lo de estas imágenes autorizadas yo creo que sería buena una encuesta. No sé si por Telegram o por Twitter. Y creo que sería bueno elegirla en lo que termine el capítulo para que de verdad exprese lo que ocurrió. Bueno, el día de hoy ya listos para el capítulo, cerrar el capítulo. Esperar a ver quién muere. Estoy preparado ya psicológicamente para ver si todo el mundo muere, pues para que no me coja tan desprevenido. Davidcito, resolviste, ya comiste, ya las dormiste. ¿Qué hiciste? Están preparados. Yo aquí esperando con mi bebé y mi esposa. Saludos desde Lima y a Carlos. Carlos, pero tu bebé no va a ver el episodio, ¿verdad? Lo tengo en los brazos esperando que se duerma. Está con los ojos cerrados. Muchachos, estoy con dos personas que nunca han visto la serie, me critican. Pero yo quiero verla, solamente que no. Obviamente si me pongo a ver un capítulo no entiendo ni mierda. Pero igual me acusan con el dedo, que es el nivel de fanatismo, que increíble. Se va a ir la luz. Que se va a ir la luz. O sea, hay gente malvada. Creo que ese bebé va a terminar en el techo o volando en algún momento. Para la gente que no está viendo a alguien otro en este momento. Shame, shame, shame. Shame, shame, shame. Niñas bañadas, patitas de pollo, comiéndose, hay pas prendidas, no van a molestar. Problema solucionado. A disfrutar el episodio. Se vino, se vino, empezó, empezó. Sí, son las 10 de la noche. Y hoy, hoy se dio todo para que salga tarde. Pero ya está todo listo. Estamos sentados los cuatro. Y ellas con las iPads, por suerte. Cargadas al 100%. Bueno, ya casi tengo nervios. Estaba leyendo que este capítulo se grabó en 55 noches y por el mismo director de la Batalla de los Bastardos. 82 minutos. Las creptas en el intro. Las creptas en el intro. Iguale. Y aquí empezó el episodio. Están los títulos, están los títulos y faltaba la mayonesa en la mesa. Y faltaba la mayonesa en la mesa. Muchas gracias, a mí no me ha cargado. O sea, yo estoy en la aplicación, como lo vi la vez pasada, y a mí no me ha cargado el capítulo. Me suena que Ricky en Medellín está en un sitio público, en un evento con más personas. Estoy en un bar aquí en Pereira. Entonces ponen acá los episodios. Listo. Qué silencio tan sepulcrado. Ni a contribución del señor de la noche. Divina la ola de fuego, de espadas. Me encantó el hechizo de Melisandre. No puedo creer que ya van casi 15 minutos y aún no hay un muerto. Qué tensión. Creo que ya no hay otros drakes. Esto está bestial, está como el señor de los anillos. Sam es el tipo más suertudo de toda la serie, creo yo. Pobre. Ya se ve demasiado desangrentadora a esta hora. Hasta luego no necesitar a Melisandre para una fan, esa parosimónica con la que camina, que angustia. Tenía que ser dramático con la... con Melisandre. Pero bueno, ahí retuvieron al ataque. El rey, el cuervo de tres ojos, le dijo a Bran que él no iba a caminar, él iba a volar. Ahí está volando con los cuervos. Fuentes de cadáveres. God damn it. Necesitamos una segunda trinchera. Bueno, ahora sí, se prendió esta vaina. Esta escena se me parecía a Guerra Mundial Z. He visto al primer gigante y tienen tres. El amigo Goose nos acaba de quedar pegados. Para ser nadie, a Arya le fue muy bien en la pelea. Bueno, el más gigante y la más pequeña de todas. Ahí caen los dos tamaños, de lado y lado. Ok, valió el sacrificio, pero ¿qué sacrificio? ¿Qué muerte? Literalmente, la hizo crujir. Yo voy 50 minutos tarde y han pasado varios minutos del episodio y nadie habla. Nadie ha hablado. Y lo primero que dicen, lo dice Tormundi y parece que me lo dijera a mí. Te has demorado mucho. Y ahora vamos a saber qué pito tocaría en este punto. A fuerza de silencio crean un suspenso grandísimo. Claro que para quien no ha visto la serie antes, si llegara a ser el primer capítulo que vieran, sería terriblemente aburrido. Pero para nosotros que ya lo vemos, es tensión. ¿Cómo así? ¿Todo eso para esperar a esta bruja roja? No, ese equipo de protección de Bran está muy pobre. ¡Wow! Tremenda ayuda a encender todas esas armas en fuego. ¿Y mal o el fuego no le hizo daño a Jon? No puede ser tan fácil como Dracarys. Aparece el fuego de aragón o mata a un rey de la noche. Ese ejército de fuego en los campos. Ahora sí quisiera tener un televisor 4K para ver esto. Uf. ¿Y ese noche estorgaría? ¿Qué susto ver cómo se apagan las luces allá a lo lejos. Y otra vez el silencio como recurso narrativo. Detención. No, qué desaliento ver a toda esa gente muerta levantándose. No sé dónde está la esperanza, pero hay poca, hay poca. El alto mando está entrando en Winterfell. Despertaron los muertos de la cripta. ¡God damn it! Atácalos por el lado puntudo, eso me hizo reír mucho. Igual pensé que desde el inicio muchos estaban peleando ya con espadas y armas de vidrio de dragón. Y veo que no, muchos revivieron. Así que no sé para qué tanta búsqueda del metal. Si igual no lo iban a usar. Acabo de perder toda mi polla. Todo lo que aposté. No lo puedo creer. O pues como que sí, pero como que no. Ay, Dios mío. Ahora todos son White Walkers. Por nada, pero Teon ha hecho lo suyo como debe hacerlo. ¿Qué pasó con la torre de control? No, no, no está funcionando. Choque de dragones. María salvó al perro. Bueno, Teon es de esos personajes por los cuales uno sintió rabia, odio, asco, lástima, pesar. Y bueno, murió con honor. Está bien. Prende las tenicheras. Por favor, alguien que le alcance una yesca, un briquet, una encendedora. Esta muchacha, la bruja, Melisandre. ¿Vieron la imagen del fuego reflejado en los ojos de ella? Lo sabía. Tenía que ser Aria. Lo sabía. Ya no existen los caminantes blancos. Excelente. ¿Quién los defiende de Cersei, que viene subiendo a Winterfell a derrotarlos? Si Aria hizo lo que hizo, todos se sacrificaron como se sacrificaron. ¿Qué fue hacer Bran con los cuervos? ¿Fue dar un mensaje en broadcast o qué? ¿Cómo así que me voy a ir? ¿Bran de un ponde va? Me acuerdo de Manny Mal. Ok, demasiado viejo. Vario la pena el capítulo. Ok. No, 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 no. Y el viejo truco de sofocar el fuego topándolo con cuerpos muertos. Puedo decirlo. Estoy cansado. No, no puedo creer. Bueno, salieron bien librados. No hubo tantos muertos como pensé. Así que ahora se viene lo fuerte contra Cersei. Bueno, desde lo alto del muro, ir matando muertos, matando muertos de a uno, parece más fácil que enfrentarlos en el campo. La cosa es que la persistencia de esos zombies es completa, del 100%. Insisten, insisten. Qué sufrimiento este capítulo. Me comí la swing. Sí, estoy viéndolo con una amiga que no ha visto la serie, sino que justamente vio este capítulo conmigo para no dejarme sola. No, yo estoy en shock. O sea, toda la apuesta que yo hice la perdí total. Tremenda muerte del hombre mal. Uf. Uf. No, no me esperaba absolutamente nada. Nada de lo que pasó. O sea, que hay nada. No sé, es muy bueno. Guau. Guau, 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 guau. No eran los dragones. No era Daenerys. No era Sean. Era Arya, señores. Estoy como loco. Me vuelvo loco. Y al fin Arya está entrenando, estrenando, estrenando su arma de doble. Fuzz. Se sabía que algo iba a pasar. Esperaron hasta el último, hasta los últimos cinco segundos. Iba contando cuándo iba a terminar el episodio. Tenía el tiempo calculado y apareció justo en el mejor momento. Sabiendo que eso iba a pasar, mantenieron bien el clima y fue espectacular. Minuto 40 del episodio, más o menos, cuando Arya dijo, hoy no es el día, no today, pude ver que algo iba a pasar mágico. Pero no me esperaba, no me esperaba al final así. Me gustó cómo usó el arma, cómo lo asustó con una mano, clavó con la otra. Bien. La niña noble esta, que no me acuerdo del apellido. Qué valor de esa niña hasta el último instante. Se bajó un gigante. Sí, señor, se bajó un gigante. La osita divina, esa es la otra heroína de la noche. Ya llegué a la batalla aérea. Cerros a la izquierda. Dianita, estoy escuchando hasta ahorita la nota de voz. El equipo de protección de Bran estuvo muy pobre, sí, pero dio la talla. No se puede negar que dio la talla. Ay, tan linda la imagen con la luna, con la media luna ahí. De Amblin Entertainment, es que es la media luna. Y creo que Theon se reivindicó a lo grande. Theon, Theon, Yorah y Laosita, los héroes de la noche. Honestamente, lloré cuando mataron a Theon y con Yorah también. Ver a Daenerys con ese dolor, pues ella es mi personaje favorito, fue muy duro. Fue muy, muy duro. Sí, la chiquita, súper valiente, o sea, murió con todo el honor del planeta. Amé con todas las fuerzas de mi corazón la parte de Sansa y Tyrion. Fue hermoso y qué buen capítulo, o sea, estuve gritando todo el episodio. Y ahora, o sea, creo que después de haber derrotado a todo ese ejército de muertos, ser sí es como nada. La escena de Aria en la biblioteca. Una vez más, el silencio es la mayor herramienta para crear tensión. Oye, Félix, con lo de Manimal sí se te cayó la cédula, ¿no? Sí, sabes que lo que dices, Félix, es verdad. Yo asocié mucho esa escena a las clases de baile que ella recibía por su maestro de bravos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero genial. Fue una escena buenísima. Me sorprendió lo de Melisandre. O sea, digamos que cuando dijo que iba a morir, fue como wow, increíble y buenísimo. Ah, Dianita, ¿no hubieron tantos muertos como pensaste? ¿No hubieron los personajes secundarios, qué? ¿Esos miles de muertos que hubieron, qué? Aunque hay algo que no comprendí muy bien, fueron las palabras de Melisandre, o sea, en cuanto a los ojos, que ella les decía brown, green, and blue. Pero ella se refería a las personas que Aria iba a matar, o los ojos que Aria iba a tener, porque creo que esa parte no la entendí, honestamente. Solamente son importantes los principales, los que a todo el mundo les gusta. Otro factor importante, el manejo de la música. La música la manejaron de una manera espectacular. Espectacular, qué banda sonora tan impresionante. Y sí, yo creo que Melisandre le estaba diciendo que iba a acabar con uno de azul, de ojitos azules. Por nada, pero hubo un momento de la serie, antes de que hablara con Melisandre, que yo le hice a Aria el conteo de armas. Vi que tenía la daga, ya no tenía el arma que le hizo Yendry, no tenía de nido. Obvio, las muertes que cuentan son de los personajes que por lo menos tienen un nombre. Pues obviamente se murió un montón de gente. Hay que ver esa hora cuántos van a ir a pelear contra Circe, una docena, porque no quedaron más vivos. Todos los de la cripta serán los únicos, porque va a estar difícil. Las 19 vidas del clérigo terminaron ahí, ¿verdad? No hay que olvidar ahora la misión que le colocó Circe a Bronn, de acabar con los hermanitos de Circe. ¿Será que puede completar su misión? ¿Será que sí la cumple? Eso lo veremos el próximo capítulo, yo creo. Tata, con lo del comentario que le hizo Melisandre de los ojos a Aria, mi cuñado dice que Aria se convirtió, se puso la cara, de un caminante blanco. Pero hasta donde yo tengo entendido, para ella convertirse en alguien, ella tiene que tener el rostro de esa persona. Y de los caminantes blancos no se puede tener el rostro, ellos simplemente estallan. Es lo que a mí no me cuadra. Y sí, la escena donde ella está en la biblioteca, el entrenamiento con los gatos, a donde vaya. Yo no recuerdo cuándo fue que Aria y la Bruja Roja se conocieron. Sé sigiloso como un gato. Aria conoció a la Bruja Roja cuando se llevó a Kendrick para hacerle el tema de sacarle la sangre o matarlo cuando está en Isbaratio. En ese momento se conocieron ellas dos. Fue la primera vez que se vieron. Sí, es que esa parte me confundió mucho. O sea, porque... ¿Cómo es Blue Eyes? A menos que... Pues no sé, o sea, ¿qué otro? O sea, me intriga también el Green Eyes porque, pues, Green son más los Lannister, ¿no? Pero luego ella dice Blue Eyes, ¿será que tal que reencarne esta vieja y sea ahora ella la reina de los Caminantes Blancos? Ay, no sé. ¿Será que ahí para? ¿Será de aquí ahí muere? Bueno, esperemos a ver. Yo ya... Ya no hay más. Félix, ella, Aria y la Bruja Roja se conocieron. The Red Woman se conocieron cuando Aria fue... Aria, el perro, Yendry, todo. Iban... Los estaban llevando... Los que... La tribu esta que encendía las espadas, que murió ahorita. Ella le dijo, eso fue como en la segunda, tercera temporada. Segunda, si mal no recuerdo. La Bruja Roja le dijo, en un futuro nos volveremos a ver. ¿Le hizo Dracarys al Rey de la Noche? ¿Cómo así? Sí, el tipo estaba muy tranquilo ahí esperando el fuego. No puede ser. Lo que sospechaba era una trampa. Me encanta que Félix está en un delay del capítulo y acá todos ya contando muertos. Pero ahí está John. A ver si aguanta el acero valirio igual que el fuego. Está preparando un Kamehameha. Madre, está convirtiendo el ejército de todos los caídos, levantándolos. Lo dicho, lo dicho, lo dicho. Se levantaron también los de la cripta. La única de una cripta anunciada. DRAGÓN CON PULGAS Hay algo bueno. Siempre el recurso en las peleas importantes era, aparecían los dragones y mataban a todos. Y chau, fin de la historia. Ahora, todo el tiempo nos preguntábamos si cuándo los dragones van a tirar su fuego para parar esta ola de asesinatos que se está ocurriendo acá. Esta masacre. Y no se recurrió tanto a los dragones, sino que se basó la pelea en otra cosa y en otros individuos. Y eso estuvo bueno. No caer siempre en el recurso de los dragones, matan todo. Esta escena larga, larga, larga con música de piano y vemos morir a todo el mundo. Esto ya es maldad con nosotros, ¿verdad? Ya es para hacernos sufrir. Más, un poquito más de la cuenta. Yo sinceramente esperaba de Brandon Stark que él hiciera, que tenía una estrategia como para defenderse del Rey de la Noche. Como él estaba en trance con los cuervos que estaba ahí, yo pensé que iba a salir con algo, ya sea tomando un dragón o algo, no sé. Lo que si no me tomó por sorpresa fue lo de Aria. O sea, ella sí, pues estaba con mi sangre y de hounds que estaban en el cuarto, sí me pareció que estaba tramando algo, pero sí, bien pensado. El Rey de la Noche iba por Brandon y ella estaba ahí justamente para asesinarlo. Al final de todo, ellos un asesino puro. Aria, 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 Aria. ¿Salió de la nada? Y puso a eso a descongelar. Pero me dio ataque de risa a ver, a hacer llorar caer y decir, estoy herido. Después de todo lo que le han dado, solo dice, estoy herido. Bueno, y para este momento no tengo claridad si queda solo un dragón o quedan dos. En los avances del siguiente capítulo me pareció ver dos dragones. Ah, bueno, y la bruja se quitó el collar y se fue, solita, para cumplir la condena, pues. Y el capítulo fue solo batalla, desde el comienzo hasta el final. Nada más, absolutamente nada más. Sigue abierta la conversación sobre el episodio y editaré en la mañana. Finalizaré el episodio en la mañana del lunes, por si alguien de España quiere comentar alguna cosa adicional. Fernando, que con él siempre abrimos los episodios, porque, claro, para él siempre todo está más tarde. Él va en el futuro con respecto a los que estamos en América. Bueno, yo ya para despedirme, pues la verdad que es algo decepcionado de entre la guerra, entre el rey de la noche y los muertos con los vivos. Porque, la verdad, hay unos cuantos años esperando, pues, que el invierno llegara y que ya veniera para acabar con todos. Para que ya se acabe. Y ya, en este, en un solo capítulo de la tercera temporada, de la, de esta última temporada. Entonces, y el resto de capítulos, ya es, ya no le, yo no le debo el propósito para, como para las ansias de la, entre la guerra, entre los vivos y los muertos. Y sí, bueno, esta es una opinión, pues, personal mía, pero veo que, que estaba comentando también con otros que, sí, que tomas la percepción en general de que quedamos alto decepcionados con, con, con este capítulo en respecto a eso. Pero recuerda que la historia es por el trono de hierro. Al final no era la, entre los vivos y los muertos. Fue un picante adicional muy chévere, pero al final es el juego de tronos. Sí, eh, bueno, el trono de hierro, pues, aunque sí, es como parte importante de la trama de la historia, no, no es algo que era ya de mi interés, para mí el interés ya era más bien entre la, de la guerra, entre los vivos y los muertos. Y bueno, pues, pues, como es loco de la, en la primera escena, el primer capítulo de la primera temporada, y yo pensé que esto iba a ser, pues, un factor más importante en la trama, y pensé que iba a ser la principal trama al final, pero no, resulta que al final es el trono de hierro. Para mí, Bran, cuando dijo que se iba, fue, es, se fue, fue a ver el, el panorama completo, a ver si sí iba a ocurrir lo que él estaba esperando que ocurriera. Y cuando regresó, él estaba tranquilo porque ya había visto a Arya seguramente. Pero, no lo sé, eso seguramente lo sabremos la próxima semana. Por cierto, a ustedes les pareció que el capítulo fue muy oscuro, porque yo tuve muy problemas para ver en la pantalla, y entonces fue muy complicado ver lo que estaba pasando, sobre todo con los dragones. Ricky, como les comenté hace rato, sí, terminó el peo con, con los muertos, con el rey de la noche, con los caminantes blancos, pero tuvo su costo, y su costo bastante importante. Murieron muchísimas, muchísimas personas, y Cersei simplemente está esperando que termine esta batalla, o está esperando, son sus planes, que termine la batalla para venir y atacar y deshacerse de sus enemigos. Ahí, acuérdate que es guerra de tronos, y el trono es el que está ahorita en juego. Ahí la cuestión es Cersei, Jon y Daenerys. Y si la teoría que está rodando de que Jaegar Hart es Rhaegar Targaryen, que es el que entrenó a Arya, entonces él sería el verdadero, o el heredero al trono por línea directa. Justamente la parte de la oscuridad, la tormenta de nieve que se vino, es parte del suspenso. De verdad que esa tormenta de nieve, en un principio yo pensé, ¿qué es que el rey de la noche también tiene poder sobre el clima, sobre la nieve, sobre todo? Pero no, simplemente es el invierno llegando, ahí no hay para dónde. Y jugó su buen papel decisivo al meterle un nivel de dificultad bastante importante a la batalla. Por cierto, creo que ninguna de las imágenes que estaban propuestas para el capítulo funcionan, ¿no? Hay demasiada euforia como para poner una cara de tristeza, aunque debería haber tristeza. No sabemos en la cripta quiénes murieron. Ah, pero acabo de ver una cosa en Twitter que me ata cabos y me hace entender que Brandon Stark le dio la daga a Arya. En el episodio anterior, creo que fue. Y yo pasé por alto a eso, le dio la daga. Como que sabía que era lo que iba a pasar, ¿no? Y fantasma. Pocos nos acordamos de fantasma. Otra gran pérdida en este capítulo. Le dio empleo a un audio y creo que se puso cual llamar. Quiero no ser si tiene ojos verdes. No, Félix. La daga se la dio en la temporada pasada cuando se encontraron debajo del árbol. Y esa fue después de que se la dio Meñique. Meñique se lo entregó a él. Y él se la retornó la primera vez que se volvieron a ver la temporada pasada debajo del árbol. Es cierto, se la dio casi finalizando la temporada anterior. Y con esa misma daga, ella le cortó el cuello al ir al fin. Y en Carlos, tus notas de voz no se están escuchando nada. Se escucha en puro reo. Bueno, gente del grupo, pues yo por razones obvias no pude ver anoche el episodio. Recuerdo que en España es a las tres de la madrugada. Pero hoy libro, con lo cual, niñas en el cole, toda la casa para mí, la tele grande, cafecito y a disfrutar de la casquería. Me encanta la casquería. Por un compromiso familiar, tuve que ver el capítulo mucho, mucho, muy tarde. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué no puede ser? Necesitaba otro capítulo con el rey de la noche. A mi parecer me resultó anticlimático su final. Necesitamos otro rey de la noche. Joder, qué tensión. Todo el capítulo tenso. Bueno, después de haberlo visto, solo se puede decir una cosa. Espectacular. Gracias por oír el siglo21esoy.com y por compartirlo.